Chinguen a su madre a todos los pendejos que siguen viendo la televisión. A los demás, los renegados del fang les enviamos un cordial saludo. Soy la voz de muchos inconformes con las putadas que Televisa ha venido haciendo a lo largo de más de 50 años, sabemos que este tema es tan amplio que nos llevaría varias horas para tratar de explicar cómo esos hijos de su pinche madre tienen el poder que ahora tienen, ya hasta banear vídeos en Youtube pueden esos lamevergas, además de que el duopolio en las televisoras en México tienen las de ganar para decir las pendejadas que quieran, ya que al gobierno le conviene tener como aliados a la gran mierda que son Televisa y Televisión Azteca. Nosotros tenemos los suficientes huevos como para decir de lo que estamos inconformes, lo que nos encabrona y nos emputa del poder que tiene esa empresa que de entretenimiento no tiene nada. Ahora hablaremos del evento de fin de año comparable con la revisión de escroto que los abuelos deben hacerse para no tener cáncer en el pito, esto es el mierdatón, robatón, putatón, pendejón, chingatón, mamatón, etc., mejor conocido como el Teletón. El Teletón es esa gran chupada que se ha ido transformando en un actor cada vez más importante, ya que aglomera a la gran mayoría de imbéciles y pendejos del país a favor de un sector muy jodido del cual no hablaremos nada ya que merecen todo nuestro absoluto respeto, pero de los que hablaremos son los hijos de su puta madre que lucran, ganan, nos engañan, nos hacen sentir mal para darles aunque sea un puto varo, si dices no, eres un culero hijo de la chingada, si no estás de acuerdo con esta mamada eres un puto insensible que te tocará un hijo retrasado mental, si no copelas cuellos, si atacas al Teletón eres un chavista, pejista, izquierdoso, populista, nosotros decimos. Chinguen a su puta, piojosa, ramera y gonorreada madre. Si esa bola de anormales culeros tienen la conciencia más negra que el culo de su madre y la limpian cada fin de año para seguir haciendo sus porquerías. ¿Qué objetivo tiene hacer un gran mamos treto de imbecilidad y pendejez pura a nivel casi internacional? Es una convocatoria de solamente los putos medios que, entre comillas, quieren resolver un problema que ni siquiera las potencias mundiales han podido resolver en todos estos años, la rehabilitación de los niños con capacidades diferentes, pero ni madres. Televisa convierte esto en un pinche negocio ramero donde obtiene ganancias limpias de impuestos y lo que aporta es realmente muy poco. Las empresas como Bingo o Telmex piden a sus empleados apoyo, de sus salarios o donaciones voluntarias a la empresa la cual donará al Teletón en un monto conjunto, pero no a nombre de los empleados de Gelmex. Si no a nombre de Gelmex, este donativo es deducible de impuestos, lo cual asegurará a Gelmex tener ganancias ya que el donativo no fue de los grandes empresarios en totalidad, sino de los empleados de Gelmex. ¿Pero quiénes son los que terminan ganando? ¿Los dueños de las putas empresas, no es una chingadera? El Teletón le ha servido a grandes medios y grupos corporativos, principalmente a Televisa y Banamex, para que las personas confíen en sus asquerosas actividades y eleven su credibilidad internacional. Entendamos de una vez que detrás de todo este movimiento hay una intencionalidad comercial y económica, pues los medios al participar en el Teletón, lo que están construyendo es la credibilidad que realmente no tienen y ésta, a su vez, se refleja en una ampliación en los bolsillos de estos rateros. Sin embargo, no solo las empresas se benefician de este teatro, los políticos, gobernadores y el mismo presidente se limpan sus marranadas que hacen año tras año dando aportaciones del erario y vistiéndose con las ropas más limpias que los medios les dan, ahí tenemos al jijo de su preciosa y puterima puta del gober precioso dando sus donativos en 2006 para limpiar su imagen de violador de niños y golpeador de periodistas, o también tenemos a los pinches gobernadores de BDF, Jalisco, Monterrey y Guanajuato donde no hacen más reacciones destinadas a obtener la presidencia de la república. Televisa cobra muy bien a los participantes solidarios de esta cruzada por los niños con discapacidad. De esta forma, ante los ojos de los pendejos televidentes, los medios están cumpliendo una función altruista y humanitaria, pero internamente la lógica que se impone en la empresa es más bien la de chingarte tu dinero. El interés humanitario, Televisa lo transforma en un negocio y una acción masiva gracias al respaldo de los grupos económicos más importantes del país. Esos hijos de su malcogida madre se pelean por estar ante las cámaras. Hay un número limitado de putas empresas que hacen un aporte fijo. Lo primero es que ganan en imagen, una ganancia neta. Y en segundo lugar ganan en las ventas, porque de hecho las ventas les aumentan significativamente. Es un puto negociazo. Esto nos hace dudar y encabronarnos. Porque si las empresas pusieran todo el varo que se requiere, uno diría, bueno, ya, chingaron los niños. Pero ponen una fracción muy mínima. En el fondo, es la convocatoria masiva que hace Televisa la que motiva a la gente para que ponga toda la barmaja. Entonces, uno se pregunta para qué están las empresas. Mejor es que conviertan esa campaña en un asunto puramente de utilidad pública y que la gente aporte un poco más y ponga el 100%. Una segunda cuestión es que esto se hace sobre la base del mundo del espectáculo, podría hacerse sobre la base de otro mundo, pero se hace sobre el espectáculo, con figuras que son conocidas, que tienen su arrastre, su popularidad y se produce también una suerte de negocio. Las marionetas, actorcitos y pendejitos de Televisa también se pelean por estar en el escenario, porque eso les genera una ganancia de imagen, como a la pinche lucero mierda que no quiso que se le viera que estaba embarazada hace unos teletones. Uno puede ver artistas que están perdiendo su poder manipulador y sus ventas y ganancias, como los subnormales excrementos del orto como moderato, las bandas sinaloenses olvidadas, manga, RBD y demás pendejines sin talento que utilizan el teletón como un trampolín. Aquí también hay un aporte de las figuras televisivas, que no es gratuito ni mucho menos. La manipulación de Televisa en el teletón para crear un ambiente ultra emocional, un ambiente que te hace sentir de la verga, al ver la desgraciada vida de los niños, de los niños, melodramáticamente presentada todo el puto día. No puede haber voces disonantes, no puede haber diferencia, si el cabronazo en turno que está conduciendo el programa dice, México, todos ahora tírense un pedo, y por cada pedo recaudado, el monte de piedad se echará otro más en la próxima media hora. Se genera un ambiente de cierta intolerancia. El que no está ahí, está contra los niños, contra la patria, contra todo, es el hijo de puta más culero que vaya a existir sobre el piso de esta nación. Otra de las cosas más culeras sobre este, entre comillas, movimiento nacional, es que se ha vuelto también un trampolín político mediático, toda actividad, ya sea de deporte, política y espectáculos, debe ser primero bien visto por el pinche duopolio de las televisoras. Si a ellas no les conviene un movimiento nacional, lo atacan a diestra y siniestra, todas las marchas exentas de su bendición, son un peligro y un daño para la sociedad, por ejemplo la huelga de los cañeros, un movimiento nacional del cual tú sabías que está sucediendo. El Teletón también es una pendejada nacionalista como la selección mexicana de fútbol, que también aglomera gran cantidad de pendejeantes mexicanos hasta en los Estados Unidos. Aunque el fútbol siga aglomerando masas de personas, este tiene también que agradecerle en gran medida a los medios como Televisa, ya que ésta trata de enajenarnos con que te pongas la chingadera de la verde o te compres tu Powered, porque guardado lo dice. ¿A qué pendejadas? En fin, que esto me ha causado una tremenda gastritis que me dan ganas de defecar a todos estos hijos de la chingada de Televisa, si quieren callarnos baneando este vídeo, se la van a pelar, porque tenemos los recursos para volver a subirlo a Youtube y otros medios libres de información, así que hagan lo que hagan nuestra voz será escuchada, digan no al Teletón. Amor y paz a todos y que tengan una consumista, televiseada y endeudada Navidad. Si están de acuerdo con lo que decimos, no dudes en recomendar el vídeo, si no, nos vale madre. Hasta pronto.